Bueno, me cuelo aquí al principio del vídeo para deciros que esta es la segunda parte del blog semanal que publiqué el domingo, así que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis que os lo voy a dejar por aquí porque ahí tenéis lunes, martes y miércoles y ahora vais a ver jueves, viernes y sábado así que nada, os dejo por aquí la primera parte por si todavía no la habéis visto y con el blog Good morning amores, 9 y media de la mañana, ya estoy lista, me he querido maquillar un poquito porque tenía tiempo y me falta la mascarilla, me voy ya, me está esperando mi amiga, os voy a enseñar el outfit rápido este es mi outfit, el pantalón este de aquí de pana, súper bonito, converse, la blazer, el top este de aquí y el bolso de la uni, no me voy a llevar la cámara porque voy cargadísima pero grabo con el móvil Bueno, ya estamos aquí en la facult, o sea, cuánto tiempo, estoy flipando pero es que mirad, ahí, justo en ese edificio, está la facultad que están haciendo de psicología, ¿vale? La última vez que vine estaba, o sea, ni la mitad hecha, es que estoy flipando, madre mía como he cambiado todo y nada, vamos allá La última vez que vine estaba, o sea, Stewie, fue el vuelvo que hay que ahorita es más Música Música Ay, ya estoy en casa, por fin Vale, son las siete y media Al final he salido antes De la uni Tenemos la exposición Y hemos terminado a seis y media Tenía la clase de seis menos cuarto a siete y cuarto Y al final hemos terminado antes Así que genial La exposición me ha salido mejor de lo que pensaba O sea que súper contenta porque tenía mucho miedo Es que la exposición era una página y media En inglés encima Pero bastante bien, por cierto se me han caído unas uñas Porque he estado haciendo fotos Y moviendo muchas cosas Libretas, abriendo todo Y se me han caído Pero bueno, mi madre Que le eché las llaves Pues eso, que ya he dado las llaves Mi madre, que hemos terminado Antes de tiempo, así que Súper feliz, ya estoy aquí En casita No he grabado nada así Cara a cara en la universidad Porque como comprenderéis Me he dado un poco de verbo La verdad Pero he grabado bastante Hemos ido también a comer Que mi madre ha venido a comer Porque Bueno, por la mañana me he ido Con mi amiga Salo Y luego mi madre Tenía que trabajar en Málaga Como os dije Y hemos ido a comer Luego me ha dejado otra vez en la uni Y ha estado en la uni Un rato en la biblioteca Estudiando un poco Y editando Y he dado las clases Y me ha venido Así que nada Bastante bien Ahora lo que voy a hacer Es aprovechar Porque como he llegado antes Todavía hay luz Y quiero grabar el vídeo de Shane Y luego ya me pondré A editar un poquito Y un poco más Vídeo de Shane Grabado Y mirad Esto es lo que pasa Cuando grabo vídeo de Shane ¿Vale? Todas las bolsas Y hoy hay hasta más orden De lo normal Nada, me voy a poner a recoger Y me iba a poner a editar Pero tengo que hacer un trabajo Bueno, un trabajo Es realmente una imagen Para mañana Que hemos quedado Unas amigas para hacerlo O sea, mis compañeras Del trabajo Y... Pero vaya que eso son 5 minutos 20 minutos Estaremos Lo haremos Que hay que entregarlo Y me pongo a editar ¡Gracias! Bueno, vamos a terminar De hacer el trabajo Que en realidad Era una pequeña cosa Por eso he dicho Que iba a tardar poco Y me voy directita A la ducha Me quiero poner ya El pijamita Y quedarme tranquila Que me lo merezco Hoy me lo merezco La verdad Bueno, luego tengo que recoger Todo esto Pero ya con el pijamita Puesto Y con mi rutina Ya hecha Y tal Así que voy a la ducha ¡Gracias! 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 Amores Bueno, ya estamos a viernes He estado toda la mañana Editando un vídeo He comido Como habéis visto Y he seguido editando Por eso no he abierto El blog antes Porque tenía Muchísima prisa Para entregar el vídeo Lo tenía que entregar Hoy 100% Para que me den La aprobación De la marca Y nada Ahora lo que voy a hacer Es hacerme las uñas Pero bien Porque el otro día Me las hice a lo rápido Ni siquiera me las Como No sé cómo se dice Porque no es limárselas Es como una cosa Que te quita como la grasita Ya sabéis que yo tengo Muchísimas grasas En las uñas Y Y claro Se me van cayendo Y se me cayó una Porque encima Me las pinté mal Y me pinté En la piel Entonces cuando la piel Se movió Al hacer cosas Me levantó todo el esmalte Y ya me las quité yo Cosa que está muy mal Porque os podéis hacer daño Estaba súper cogida El resto de las uñas A pesar de hacérmelo De la grasita Entonces me las voy a hacer bien Porque no me las hice bien Y por eso pues Se me ha ido levantando una Y me las he quitado todas Y Luego lo otro que voy a hacer Es contestar mails Y luego Grabar Pues Cómo me queda toda la ropita Del vídeo que grabé ayer De Shin Porque grabé el vídeo Pero no grabé cómo me quedaba Y fin Por hoy la verdad Es súper temprano Pero lo que quiero hacer después Es leerme un libro Estar relajada Y empezar a disfrutar Un poco del finde Porque bueno Hoy viernes no he tenido clase Ya sabéis que los Que un viernes Si yo no No tengo clase Dependiendo de si es práctica O es En teoría Y hoy pues No he tenido Así que nada Voy a hacer eso Y luego ya Reads ¡Suscríbete al canal! Bueno y para que veáis El nivel de patética O sea Me he pintado todo El dedo meñique Porque me estaba pintando El dedo meñique Con De la otra mano Y me he llevado Este O sea Este de aquí Entonces pues nada Ahora me lo quitaré Pero yo creo que me han salido Mucho mejor Que por cierto Yo soy de llevar Toda la mano De un solo color O sea Todas las uñas De un solo color Lo que pasa Ya están secando Lo que pasa Es que Me la pinté De los cinco colores Que tiene seis Pero me la pinté De los cinco colores Para que vieseis Más o menos En el vídeo De la colaboración Que os dije Otro día Que grabé el otro día Pues eso Para que vieseis Todos los colores Que me llegaron Ya no sé Qué más estoy diciendo Nada Me voy a quitar esto Yo creo que Me ha quedado muy bien Que ya por cierto Me he hecho lo de la grasita Así que Durará mucho más Y bueno Durará mucho más Que en realidad Hay una que se me ha levantado Por error mío De dejarme toda la piel Con la uña Y me la ha levantado Por la piel No por la uña Y las otras Pues que me las he quitado yo Así que nada A ver cuánto me dura Me voy a poner A contestar mails Amores No sé qué es lo último Que he grabado Porque al final Después de hacerme las uñas Me he puesto A estudiar un poco Investigación Y Que ya sabéis Que tengo el examen El miércoles A hacer prácticas Del primer tema He hecho una coleta Me quedan fatal De verdad Pero estoy más cómoda así Y nada Como estáis escuchando Estoy aquí en la cocina Que mi madre Está haciendo unas tostadas Que la verdad Es que me he hecho Súper fan Que ya se las hace Hace un montón de tiempo Y están muy ricas Os lo voy a enseñar Mirad Es este pan de aquí Que se llama pan guasa ¿Vale? Así Os lo voy a enseñar Que aquí está mejor Mirad Es este de aquí Que está Es como durito Es como una tosta Está súper bueno Integral Pero que está duro Que es como una tosta Con aguacate Mi madre está cortándose ahí Jamón cocido Con jamón cocido Y está súper rico Pues mirad La pintaza Por favor Y es súper básico Ya os digo Pero es que está muy bueno Lo digo Amores Iba a decir buenos días de sábado Pero no Buenas tardes de sábado Me veis así Arregladita Porque vamos a ir a comer Creo que vamos a comer sushi Mi madre y mi padre y yo Que nos apetece mucho Que llevamos ya muchos días Sin ir por ahí A tomar algo Tranquilitos Así que bueno Venid conmigo Creo que voy a dejar de grabar Ya esta noche Porque quiero teneros el vídeo Para mañana domingo Y lo tengo que editar Completo Que no sabéis La movida que es esa Pero bueno Al menos estoy grabando sábado Que normalmente Mis vlogs semanales Son de lunes a viernes Así que bueno Os venís también Un sábado conmigo Que normalmente Es diferente al resto de la semana Y eso Nos vamos al centro A comer un poquito de sushi Que por cierto No os lo he dicho Pero ayer No os dije nada más Porque ya me lo tomé Como relax Y dejé de grabar un poco Me fui a la cama Porque estaba súper cansada Y no dije ni adiós Ni nada Porque Es lo que os digo Estaba súper cansada No me quedé ni bien A la de la y nada Me acosté a las 11 O 11 y media Y hoy me he levantado Súper tarde O sea que he dormido muchísimo Estaba ahí recargando Energías Y fuerzas Un cierto amor Es que no os he enseñado El outfit Mirad Me he puesto El jersey este de Shein Que me encanta La blazer esta Muy moniz Que la tengo de Creo que es de Straybarius Y la verdad es que La había más En más color Me la tenía que haber cogido Porque es Un básico Los pantalones negros Y las botitas Y el bolsito Este de aquí Bueno y las gafas Un outfit muy básico Porque tenemos prisa Así que Nos vamos Bueno amores Pues ya estoy en casa Me he puesto Súper calentita O sea Este cuello Alto de abajo Forrado Porque me ha entrado Un frío increíble Y mirad que aquí Estamos con la chimenea Y a mí los cambios De temperatura No me hacen mucho bien No sé si me estoy poniendo Malilla la verdad Porque he estado estos días Con mucha tos y tal Espero que no Nos vemos Pero bueno Voy a dejar el vlog aquí Al final he grabado Súper poquito Porque hemos ido a comer sushi Mi madre, mi padre y yo Y justamente Hemos coincidido Con unos amigos nuestros De Estepona Que hacía un montón de tiempo Que no los veíamos Y nos hemos tomado Un cafelito con ellos Y tal En la Plaza de los Naranjos Al solecito Y obviamente Ahí ya no he grabado Así que Nada Me voy a poner a editar Este vlog Para que lo tengáis mañana Espero que lo tengáis mañana Porque Un vlog de una semana conmigo Para mí Es lo más difícil de editar La verdad Así que bueno Que os dejo Que espero que os haya gustado muchísimo Que no os olvidéis De suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y que nos vemos muy prontito Con un nuevo vídeo ¡Os quiero! ¡Gracias!